Blackstar ha llevado su línea de pedales valvulares a un nuevo nivel, un nuevo universo con obviamente una válvula en el previo real para cada uno pero esta vez estos pedales funcionan a más de 200 voltios eso quiere decir que funcionan internamente como un amplificador de válvulas real aunque se alimentan con una alimentación de 9 voltios estándar cualquier alimentador de 9 voltios que tenemos en cualquier tienda o que tenemos a mano en casa para otros pedales puede funcionar con estos pedales pero internamente el voltaje es más alto para que los pedales va a crear ese efecto que nos recuerda mucho al sonido de un amplificador de válvulas con sus armónicos, con su dinámica, con su volumen y la verdad es que suenan increíbles en primer lugar tenemos al niño pequeñito de la serie el booster, el de Permanent Boost es un pedal valvular como el resto, un poquito más sencillo que cuenta con tres controles muy sencillos un ecualizador back sandal de dos vías, graves y agudos y un control de boost que simplemente realza nuestro sonido le da más volumen, lo empaca, le da muchos más armónicos y lo abre de manera que puedas usarlo para tus solos, para engordar tu sonido o simplemente como buffer para mantener la línea siempre alta y no perder nunca ni definición ni volumen en tu sonido estamos utilizando una guitarra tipo Strat con single coils en un amplificador signature Carmen Vanderberg el limpio completamente para que los pedales tengan ese carácter que vamos a conseguir del sonido y poder de esa manera demostraros cómo suenan puramente en un sonido limpio y plano, ¿de acuerdo? de manera que vamos con el primer pedal que es el booster vamos a escuchar cómo suena Música 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 Música